En 40 días hemos hecho mucho, pero tenemos que seguir haciendo para que Quito sea esa carita de Dios que todos anhelamos. Esa es la labor que tiene que hacer el municipio, pero además entregarles servicios de calidad, entregarles lo que corresponde, obras. Y siempre nos preocupamos de aquellos asentamientos de hecho consolidados que nunca fueron atendidos. Muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de tener nuestro título de propiedad. Y qué mejor que en este día muchos vecinos podamos o puedan adquirir su título de propiedad y estemos seguros de la propiedad que nosotros tenemos. Tu unidad Regula Tu Barrio continuará trabajando con el objetivo de beneficiar con la regularización a los diferentes asentamientos del Distrito Metropolitano de Quito. Esto garantizará que sean asentamientos inclusivos y seguros.